El proceso para formular el Plan Estratégico Institucional de la Universidad Nacional de Colombia, PLEI 2034, que será el norte estratégico de nuestra institución durante los próximos 15 años, se divide en cuatro fases. En la primera fase, Construcción del Proyecto Cultural y Colectivo de Nación, que ya culminó, se reflexionó sobre los fundamentos de la universidad y su misión, y se establecieron su visión, su propósito superior, su ADN organizacional y sus objetivos estratégicos con horizonte al 2034. Esta fase concluyó con la aprobación del Plan Global de Desarrollo 2019-2021 y contó con una nutrida y enriquecedora participación de los diversos sectores de la comunidad universitaria. En la segunda fase, Análisis Técnico de Tendencias, se conformará un equipo de expertos con docentes activos y pensionados que gocen de reconocido prestigio académico e investigativo. Este equipo será el encargado de redactar los primeros documentos, base para la discusión de las siguientes fases de la construcción colectiva del PLEI 2034. Simultáneamente, las nueve sedes de la Universidad Nacional de Colombia en todo el país deben elegir cada una sus líderes responsables de sede, en torno a los objetivos estratégicos del plan. En las sedes andinas, la designación de estos líderes la harán la vicerrectoría de sede y la oficina de planeación, y en las sedes de frontera la dirección de sede y sus asesores de planeación. Estos líderes apoyarán al equipo de expertos en la redacción de los documentos base para la discusión, los cuales deben responder a las preguntas esenciales como ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde podemos ir? ¿Y hacia dónde queremos ir? En la fase 3, Mesas de Trabajo en las sedes, Primeras Propuestas, se conformarán los grupos play de sede para desarrollar las mesas de trabajo en cada una de las sedes de la Universidad. Serán coordinadas por los líderes responsables de sede e integrarán a estudiantes, docentes, administrativos, egresados y pensionados de la Universidad, además de actores externos que enriquezcan nuestra mirada. Alrededor de la pregunta ¿Cómo llegar a dónde queremos?, cada una de las mesas de trabajo generará un documento con las primeras orientaciones estratégicas del plan. En cada sede se producirán seis documentos. La fase 4, Gran Deliberación Nacional, corresponde a la divulgación, discusión, evaluación y síntesis de las propuestas de las mesas de trabajo de sede. Se iniciará con seis mesas de trabajo intercedes que contarán con la presencia de los líderes responsables de sede y agruparán los objetivos estratégicos del plan. Universidad con carácter nacional y vocación de integración y desarrollo local y regional. Formación de seres humanos integrales y ambientes para la formación. Educación inclusiva y cobertura responsable. Capacidades para la generación de nuevo conocimiento, internacionalización y relación con los ecosistemas. Valores, ética, cultura organizacional y desarrollo institucional integral y sostenible. Gestión institucional y modelo de gobernanza. Cada mesa de trabajo intercedes generará un documento y esto serán socializados y discutidos en conversatorios y foros en las sedes. Todo este proceso será apoyado por una plataforma virtual colaborativa y de socialización del Play, gestionada por UNAL y NOVA. Funcionará como repositorio de los documentos desarrollados y permitirá hacer el seguimiento en tiempo real del proceso de construcción del Play 2034. Todos los aportes y los documentos hasta aquí avanzados serán consolidados y sintetizados en un único documento que ilustrará escenarios de futuros posibles y el escenario apuesta para la Universidad Nacional de Colombia a 2034. Será la primera propuesta de plan estratégico institucional con horizonte a 2034 que será llevada al Comité Nacional de Planeación Estratégica para su evaluación y aval. De allí saldrá una versión revisada que irá ante el Consejo Académico para su concepto y al Consejo Superior Universitario para su aprobación final. Desde ya puedes entrar a la página web play2034.unal.edu.co y encontrar toda la información relacionada. La formulación del Play 2034 es un proceso de construcción colectivo, de abajo hacia arriba, en el que esperamos contar con la participación de toda la comunidad universitaria. Plan Estratégico Institucional Play 2034 Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación.